de San Antonino, Castillo Velasco, que lo está esperando a usted para que venga a disfrutar lo mejor de los valles centrales de Oaxaca. Y bueno, Diana, vamos a hablar ahora de artesanos. Aquí en San Antonino, Castillo Velasco, hay artesanos que hacen maravillas con sus manos. Son maestros artesanos, no solamente en el bordado, sino también en el barro y en la elaboración de figuras en flor inmortal o como se conoce también como flor siempre viva, que aquí mismo, Diana, se cultiva. Son mujeres, son hombres y niños también quienes se dedican a esto de la artesanía y podemos encontrar, como bien lo dices, prendas elaboradas de manera magnífica, impecable, todo con manos 100% oaxaqueñas, amigos, para que vengan y disfruten, por supuesto, de todo esto. Y recuerden que también hacen inclusive la elaboración de las canastas, ¿no?, que podemos apreciar nosotros cuando se llevan a cabo también las calendas que llevan el recorrido por las principales calles aquí de San Antonino, José Luis. Sin duda es toda una experiencia venir a San Antonino, Castillo Velasco. Es solamente que usted no quiera conocer lo mejor de la gastronomía y sobre todo de las artesanías que se hacen aquí en esta tierra tan fértil. Y fíjese, le voy a hacer una recomendación. Si usted quiere conocer lo mejor de la joyería tradicional oaxaqueña, vaya a la joyería JAH, un lugar donde va a encontrar, pues, réplicas de la joyería oaxaqueña como la filigrana a través de la plata .925 o el oro de 14 equilates. Así que usted ya sabe, acuda a Macedonio, Alcalá, 205 letra A, esquina con Matamoros, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, justo en el corazón de la capital oaxaqueña. Pero también le voy a regalar un teléfono que es el 5144388 para que usted llame y pida mayores informes. José Luis, y tú también tuviste la gran oportunidad de platicar con mujeres artesanas y tejedoras y precisamente tenemos una entrevista con todas ellas. Claro que sí. ¿Qué te parece si vamos a conocer a la señora Francisca Lidia Sánchez, quien trabaja minuciosamente y con maestría La Flor Inmortal, una de las artesanías únicas en el estado de Oaxaca. Vamos a esta cápsula, Diana, los invito. ¡Qué bueno que está con nosotros a través de MVM Televisión! Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y esta tarde seguimos caminando, recorriendo San Antonino Castillo Velasco, una de las poblaciones más emblemáticas de los valles centrales de Oaxaca. Y hoy me toca platicar con María Guadalupe Santiago, quien está en este momento incluso bordando la blusa o camisa tradicional de aquí, de San Antonino Castillo Velasco. Y bueno, vamos a platicar acerca de estos trabajos tan bonitos que hacen. Yo también estoy portando una camisa que es elaborada aquí. ¿Cómo se llama la puntada que tiene? Este es en deshilado y la figura se llama Mosquito. Mosquito, en deshilado. Sabemos que hay una blusa que caracteriza, incluso la identifican como la blusa de San Antonino, que es esta que tenemos acá adelante. Sí, es en deshilado y bordado. Deshilado y bordado. Y hay también el puro bordado, que es acá. Pero los dos son tradicionales. Bueno, en estas blusas se refleja la riqueza de la tierra a través de las flores que se cultivan. Sí, son las flores que se cultivan aquí en San Antonino. ¿Qué flores encontramos, por ejemplo, en esta blusa? Por ejemplo, aquí son pensamientos. Pensamientos. El pensamiento se hace con varios tonos de hilo para que resalte la flor sobre la blusa, como es en el campo. La blusa tradicional de San Antonino, que complementa el traje de la mujer de aquí, de esta localidad, de los Valles Centrales de Oaxaca, ¿cuánto tiempo se llevan en elaborarla? Unos seis meses. Seis meses. Cuando es muy fino. Cuando es algo más sencillo, pues un mes, un mes y medio. Pero lo fino es como seis meses. Hay que invitar a todo el mundo a que vayan a conocer San Antonino Castillo Velasco y conozca estas bellezas que aquí se hacen de manera artesanal. ¿Y dónde las pueden localizar? ¿En qué parte estamos aquí ahorita? Ahorita estamos en la explanada del municipio y también tenemos talleres. Talleres en nuestras casas. Pues los invitamos a que vengan a comprarles directamente a los artesanos de San Antonino Castillo Velasco, ya que no solamente impulsan esta economía, sino apoyan directamente a quien hace este tipo de prendas. A nosotros, a nuestras mujeres, que tenemos mucha inspiración para hacer este trabajo. Son grandes artistas. Muchísimas gracias María Guadalupe. Un gusto conocerla y sobre todo conocer este trabajo tan maravilloso que hacen aquí. Ya que llegamos a una casa muy particular, una casa de esta población, donde se elabora el arte de hacer piezas, muchas de ellas de características tradicionales, con la flor inmortal o siempre viva. Vamos a platicar. Justo estoy aquí con la señora a quien saludo, la señora Francisca Lidia Sánchez Mateos. Muchas gracias por recibirnos, maestra, en esta su casa y sobre todo ver el trabajo que hacen tan minuciosamente. ¿Desde hace cuánto y cuántas generaciones de su familia han trabajado la flor inmortal? Pues hace como tres generaciones. De parte de mi esposo, 80 años, está el trabajo aquí en San Antonino. Yo de que me casé con él para participar en mi trabajo, como unos 35 años, por ahí. Son obras de arte poco conocidas incluso por los mismos oaxaqueños. Este proceso lo realizan desde que cultivan la flor, ¿verdad? Sí. ¿Su esposo cultiva la flor? Mi esposo, pues a través del tiempo, empieza a guardar las flores como esto, para que salgan las semillitas y ya lo va a dejar al terreno para que se procesa el almácigo. Y después del almácigo, va dos meses y ya empieza a plantarlo, como la viuchita y como el de color. La viuchita es esta flor más pequeña. Sí. ¿Verdad? Siempre ese tamaño así no crece. No crece. No crece, por eso es el tamaño así. ¿Y solamente es blanca? Sí, solamente blanca. Solamente. Este sí viene surtido de color, como morados, amarillos, rojos. Vemos que las bases de este tipo de figuras se hacen con una hoja muy especial. ¿Qué hoja es? Unos les dicen, viene del cerro, de donde hay leña. Entonces es de la leña, esto es hojarasca. Y precisamente la figura que usted sostiene en sus manos es una de las más antiguas que se han elaborado. Ah, claro que sí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Se llama Buqués. Buqués. Que anteriormente la autoridad lo llevaba el lunes del cerro para regalar. Doña Francisca, hay muchas figuras que vemos aquí, algunas de carácter utilitario, por ejemplo, la canasta del Santo Patrón San Antonino, que se ocupa en las calendas. Sí, francamente acá en el pueblo hacen calendas y las vienen a rentar, o a los pueblitos, sí las vienen a rentar para el convite de calendas. Doña Francisca, ¿cuánto dura una figura de esta si yo la adquiero? Sí, nuestro trabajo anteriormente, como apenas yo aquí no lo valoraba, lo valoraba yo de tres años, pero vino un visitante que nos dijo que había un escudo en un museo que duró 45 años. 45 años. 45 años. Entonces fue mi esposo para que fue a rescatar ese escudo y lo volvió a hacer. Y luego le dice mi esposo, ¿alguna cosa que le ponen? No, nada, así solo se mantienen, sin ninguna sustancia. Hay una tradición en Oaxaca que es la noche de rábanos, que es en el mes de diciembre, y donde los artesanos se reúnen para hacer figuras con rábanos, pero también con esta flor inmortal o siempre viva. ¿Cuántos concursos han ganado o han ocupado algún lugar y por cuánto tiempo han participado en él? Toda la vida estamos allá, con mi esposo y mis suegros, ellos fallecieron y nos quedamos nosotros. Y nos hace, nos motiva mucho porque sí hemos participado y sí hemos traído como este año, trajimos el primer lugar y el segundo lugar. ¿Han participado en exposiciones? No. Por ejemplo, ¿en este caso van a participar en un concurso? En el concurso de San Bartolo. En San Bartolo. Ajá. Entonces ahí podemos ver estas piezas. ¿Sí? Sí, allá está. Y si vienen a San Antonino Castillo Velasco, pregunten por Doña Francisca y van a... Cae Independencia 57. Independencia. Sí, cae Independencia 57. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y la humilde casita. Yo soy José Luis Pérez Cruz y les agradezco mucho que estén con nosotros y vamos a seguir conociendo San Antonino Castillo Velasco. Y después de ver esta cápsula nos dan más ganas de venir a San Antonino Castillo Velasco. Hace muy poco Diana vi un libro de grandes maestros, artesanos oaxaqueños y muchas personas de aquí de San Antonino Castillo Velasco venían incluidos en ese libro. Y hace rato tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que hace la señora María Guadalupe Santiago, quien es bordadora y que, bueno, es parte de todos los talleres que hay aquí en esta comunidad zapoteca y que podemos disfrutar. Y solamente conocer parte de la belleza de este parque, pero también conocer la tradición y directamente conocer a los artesanos. Y seguramente los precios de cada una de estas artesanías va a ser menor que en otros lugares. Exacto. Prácticamente las personas que hemos tenido la oportunidad de ya visitar este municipio, pues nos hemos dado cuenta de todo ello, ¿no? De ver a los artesanos que de verdad no cualquiera puede elaborar este tipo de bordados sobre manta y también con la ayuda de hilo en seda. Diferentes colores y dentro de algunos de estos bordados podemos destacar, bueno, pues el pensamiento, el cambalache, en donde ellos plasman como forma, como en forma de arte, pues estas maravillosas flores. Sin duda hay que venir aquí a San Antonio Casillo Velasco y conocer directamente todas estas manos maravillosas que tienen sus artesanos. Diana, ¿tú tienes una recomendación? Una recomendación especial para todas aquellas amas de casa que hacen a despensa porque recuerden que Comercial Meraz, bueno, pues es líder en canasta básica y que de martes a miércoles usted podrá encontrar una gran variedad en frutas y verduras. Y ya de ahí de viernes a domingo de despensa con descuentos en mayoría a partir de tres piezas. Recuerde también acudir a cualquiera de sus 11 sucursales ubicadas allá en la ciudad de Oaxaca porque recuerda, José Luis, que Comercial Meraz siempre te da más. Y con el canto de estos pájaros que hay en este hermoso jardín en el corazón de San Antonio Casillo Velasco, vamos a un corte y regresamos aquí a MBM Televisión. MBM Televisión